¿Qué onda amigos? Bueno, ahorita ya me encuentro en la sala de espera. Ya no nos estamos esperando a que llegue el avión para poder abordar y dirigirnos hacia Morelia. Una vez que ya esté allá en Morelia, que llegue, descanse un rato, pues ya les estaré dando a conocer un poco, como les mencionaba anteriormente, de los lugares que estaré visitando. Pues resulta que llegué temprano aquí al aeropuerto, porque mi vuelo salió a las 12, y pues con la novedad de que el vuelo viene retrasado con dos horas y media, y pues ahorita acaban de avisar que creo que se va a extender a una hora. Entonces pues aquí me la estoy pasando en el aeropuerto. Yo ya me iba así ahorita a estas horas en Morelia, comiéndome unos tacos de carnitas, pero creo que no se va a poder. Creo que yo voy a llegar bastante cansado, porque el vuelo se está retrasando. Vamos a ver a qué horas salgo de aquí de Mexicali. Pero esperemos que ya sea pronto. Una vez que ya estemos abordando al avión, pues les mostraré unas imágenes ahí, unas tomas. Pues a parecer que ahora sí ya nos vamos. Después de estar aquí más de tres horas, nada más, viendo cómo se iban las demás personas a sus destinos, que eran, no sé, Guadalajara, Culiacán, Ciudad de México. Pues ya ahora nos toca a nosotros tomar el camino hacia Morelia. Ahorita les voy a hacer ya unas tomas del avión que vamos a tomar. Espéralos. El día de hoy pues viví una mala experiencia con Molares, ya que mi vuelo salía a las 12.39 el día de hoy. Y pues ahorita son las 3.40 y es momento que aún todavía no salgo de Mexicali. Yo creo que voy a venir llegando como a las 9 de la noche, ya no voy a poder subirles un video. Pues después de como 9 horas ya por fin estamos arriba del avión. ¿Qué pueden opinar ustedes de eso? ¿Cómo es? ¿Qué pueden opinar? Pues aquí vengo, vengo a un lado con mis papás, pero pues les da miedo salir como que a la cámara. No quieren decir nada. O ya andan cansados de estar 9 horas ahí sentados nada más en la sala de espera. Y pues ahorita, pues ya por fin estamos arriba del avión, nada más es que esperar a que termine de subir todas las demás personas. Y pues me tocó aquí, a un lado de la, me tocó aquí a un lado de la ventana. Ahora sí, ya va a despegar el avión. Ya parece que le está metiendo nitro, está madre. Que no nos toque turbulencia porque se pondrá bueno. No, 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 no. Ahorita no se alcanza a ver mucho porque apenas se está nivelando. Aquí les muestro unas tomas ya en el aire. Que se alcanzan a apreciar más o menos. Parte de Mexicali, ahí se puede apreciar. Por fin ya nos encontramos aquí en Morelia. Ya estamos ahorita aquí en el departamento. Después de estar casi nueve horas ahí en el aeropuerto de Mexicali, pues ya llegamos algo cansados. Ahorita pues vamos ya nada más a ir a comer algo, descansar. Y ya el día de mañana pues andaremos ahí turisteando por las calles de Morelia, aquí en el Centro Histórico. Y pues con este video me despido. Recuerden activar la campanita, dejar su comentario y darle like. Ah, y antes de despedirme quiero mandarle unos saludos a Gerardo Flores, alias Reñero. Héctor Esparza, alias El Chichito, que siempre están al pendiente ahí del contenido. Y pues aquí estamos, grupa adelante. Ánimo.